¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Kim de Suter. Para los que no me conocen, como vieron en el título y si vienen desde Instagram, pues este video es para contarles cómo divido mis gastos con mi pareja. Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas por mis uñas porque siempre se fijan en ellas, así que seguramente se van a dar cuenta que están horribles, pero es porque me arranqué el esmalte viendo un documental demasiado estresante. Pero bueno, no voy a hablar tanto porque este video va para largo, así que sigan viendo el video. Bueno, miren, este video lo hago básicamente porque es algo que a mí me funcionó bastante, me ayudó a organizarme o pues a organizarnos y a ser como claros con nuestras cuentas y sí, como a crear un ahorro, que era algo que no estábamos haciendo al principio y creo que esto es demasiado importante, ya sea si viven solos, si viven acompañados con su pareja o con sus familias. Siempre hay que tener un ahorro. Este video se los voy a hablar como si fueran todos con pareja, pero realmente le sirve a todo el mundo. Este es un video que sirve literalmente para cualquier situación, es decir, si viven con amigos, si viven con su familia, pero ya todos aportan o si viven solos o si viven con sus novios, novias, lo que sea. Entonces les cuento que yo llegué a esto porque con Sebas éramos muy desordenados, no teníamos claro ni cuánta plata nos entraba ni cuánto salía. Llegó un punto en que estábamos diciendo como bueno, estamos gastando más de la cuenta, nos tenemos que organizar y así fue. Yo me puse como a investigar con amigas mías que viven con sus novios y que tienen hijos. Una amiga que se llama Majo, que por acá les dejo su Instagram, también subo contenido súper lindo de familia, ella me contó cómo lo hacía con su esposo y me pareció increíble. Corrí y le conté a Sebas y Sebas le pareció más increíble aún y me dijo hagámoslo, empecemos ya. Ese mismo día corrimos a crear una cuenta de ahorros juntos para que ambos podamos meter la plata de la casa ahí. Siguiente paso fue crear una tabla, que es una tabla muy sencilla que está dividido en seis ítems. Se los voy a leer, voy a mirar el celular, apartamento, en lo del apartamento incluiría pues lo que se gastan en el apartamento, ya sea cuota mensual, si lo compraron o arriendo o si lo arriendan, administración, la persona del aseo si tienen, los gastos que implica seguridad social y ese tipo de cosas para la persona que está en su casa trabajando y haciendo el aseo y mercado. Esos son los gastos que tenemos en el apartamento, en servicio están los luz, agua, gas y ETB. En Emilio están pues sus gastos que son pañales, pañitos, leche de fórmula, medicinas y niñera. En lo de atrás está su colegio, su comida, el seguro, las medicinas, los snacks, baño y otros. En otros, que es otra categoría, tenemos gasolina, domicilios y salidas y en ahorros tenemos ahorro casa y ahorro Emilio. Y ahorita les voy a explicar cómo manejamos lo de los ahorros. El total que sume esto lo dividen en dos. Por ejemplo, si mi tabla suma mil dólares, estoy dando un ejemplo, esto no es una cifra real y lo digo en dólares porque seguramente no me ven solo desde Colombia y creo que es como una tasa estándar para que todos entiendan. Lo dividen en dos, quiere decir que Sebastián pone 500 dólares al mes, quien pone 500 dólares al mes en la cuenta. Ahora sí, lo de los ahorros. Ahorros Emilio. Emilio tiene una cuenta de ahorros que se llama Banco Nautas, que es como una opción que te va a Banco Colombia para los niños menores de 10 años, creo. Y a partir de los 10 años ya se vuelve como una cuenta de ahorros común y corriente. En Banco Nautas está autorizada la firma de la mamá y la firma del papá, quiere decir que cualquiera de los dos puede manejar esta cuenta. Es muy fácil sacarla, ustedes llevan el registro civil de nacimiento del niño, llevan una carta de autorización de la mamá o el papá, el que no vaya, y llevan la copia de las cédulas. Creo que es así y en 10 minutos les abren la cuenta. Esto es publicidad no paga. Luego, para el ahorro de la casa, digamos que tenemos como dos partes del ahorro de la casa. El que es obligatorio y el que es para antojos. Para el que es para antojos, es tipo si nos antojamos de comprar un mueble para la casa y lo vamos a pagar entre los dos, también se divide 50-50. Quiere decir que de ese ahorro de antojos se saca de ahí y se paga. Y el ahorro obligatorio es el que el bolsillo coge automáticamente mes a mes. El bolsillo es otra opción que te daba en Colombia. Oigan, parezco haciéndole publicidad a Banco Colombia, pero no. La opción que te da en Colombia es que tú puedes crear un bolsillo como que mes a mes te coge plata de tu cuenta de ahorros y la guarda y esa plata no se puede tocar. Se sigue viendo reflejada en la cuenta de ahorros, pero al momento de pasar, por ejemplo, la tarjeta no te deja mover esa plata. Y es más, si solamente tienes eso, te dice que tienes saldo insuficiente. Entonces es chévere. Lo malo es que uno lo puede borrar y modificar y si uno no tiene como mucha fuerza de voluntad o algo así o es tramposo, pues lo puede cambiar o quitar o borrar y esa no es la idea. Así que si lo van a crear, tienen que ser súper, súper juiciosos. Ahora, creo que esto también es importante a la hora de hacer la tabla individual, que es la que le serviría a las personas que viven solas para saber cuánto deben ganar al mes, cuánto les va a sobrar de ahorro, cuánto van a coger de ahorro, etcétera. Por ejemplo, en mi tabla personal están tarjeta de crédito, salud, pensión, EPS y ARL, gastos como Uber, comidas por fuera de la casa. Si no estoy con Sebas, pues si estoy sin Sebas y voy a comer con mis amigas, obviamente no va a coger del presupuesto de la casa. O si le quiero hacer un regalo a Sebas o si de aniversario quiero invitar a Sebas a una comida, pues tampoco lo voy a sacar de la conjunta porque entonces no tendría sentido la invitación. Esos son mis gastos personales. También tengo una tabla individual, entonces ya sé que si esta tabla individual suma $200, voy a tener que ganar $700 mínimo. Y si me gano $1000, pues esos $300 son de ahorro, que lo hago de la misma forma. Tengo mi ahorro obligatorio y mi ahorro de antojos, que si me antojo de comprar una crema para la cara, pues entonces lo saco de mi ahorro de antojos y tengo mi bolsillo que me coge el ahorro obligatorio mes a mes. Creo que esto es un poco enredado de contar y puede parecer difícil, pero no lo es para nada. Voy a hablarles de otra cosa que también va a parecer publicidad, no lo es, en verdad me lo recomendó Majo también, que es una aplicación que se llama Spending. Es algo muy similar a la tabla, de hecho si no quieren la tabla y quieren solo la aplicación, lo pueden hacer en la aplicación y es que ustedes crean presupuestos y a medida que van gastando, van anotando todo para saber cuánto han gastado y cuánto les queda. Entonces, la segunda parte del video, como para hacer un complemento de lo que acabo de decir, es responder preguntas, que me pareció chévere, porque sé que como es tan confuso, muchas personas tenían dudas, así que voy a responder las que más pueda. La primera pregunta es que si les podría regalar la plantilla. Claro que sí, Sebas me hizo el favor de crear una plantilla para ustedes y se las vamos a dejar aquí en un link en la descripción para que lo usen si lo necesitan. ¿A final de mes cada quien mete en la cuenta lo que corresponde? Sí, pero no a final de mes, sino a principio de mes. Nosotros decidimos hacerlo el primero de cada mes. Ya si ustedes prefieren hacerlo el 2, el 3, el 4, pues eso ya es decisión de ustedes, pero nosotros por facilidad creemos que el primero de cada mes es donde hay que hacerlo. ¿Cómo deben hacerse los porcentajes? ¿Siempre 50-50? No, este es nuestro caso que ganamos como el equivalente, pero si ustedes por ejemplo en sus casas sienten que, no sé, uno gana no tanto y el otro mucho, lo pueden hacer 10-90, 20-80, 30-70, 40-60, como ustedes prefieran. Yo con Sebas lo he hecho antes de 30-70 y de 40-60. Si solo trabaja mi esposo, ¿cómo se hace? Pues entonces hacen una tabla para tu esposo, que sea como de todos los gastos de la casa y lo hacen 100% para él. Si vivo con mi hermano también sirve, si esto sirve, si ven con sus hermanos, con sus mejores amigos, con su mamá y quieren dividir los gastos, con sus parejas. Esto sirve hasta para la gente que vive sola. Lo mismo, hacen una tabla con todos los gastos, si ven solos, es el 100% y ven cuánto les sobra para ahorrar o modifican presupuestos, es decir, que no sé, si se les va la mano en gastos, pues dicen voy a apretarme aquí, entonces este mes me toca recortar estos gastos y estos gastos para poder ahorrar. Siempre hay que crear un ahorro. ¿Esto se hace con tarjeta de crédito? No, yo creo que es mejor en este caso hacerlo con una cuenta de ahorros, o sea, una tarjeta débito. ¿Qué pasa si quieren viajar? ¿De dónde sacan el presupuesto? De el ahorro de pareja de antojos. Digamos, si ya se nos acabó ese ahorro de pareja de antojos, vemos si cada uno puede aportar una parte, o sea, 50-50, del ahorro de antojos de cada uno. No sé si me explico, creo que me enredo mucho. ¿Tú tienes ingreso fijo? Si no, ¿cómo hacen? ¿Siguen con el 50-50? Me parece una pregunta interesante porque efectivamente yo no tengo un salario fijo mensual, se va así, pero lo que nosotros hicimos para entender esto es primero organizar muy bien los ingresos de cada mes, o sea, cuánto me entra a mí mes a mes y cómo varía, o sea, literal, mis ingresos son así. Entonces sumé lo de un año, lo dividí en 12 meses y fue el promedio. El promedio equivalía a lo que se bascana y de esa forma lo hicimos. Me parece que es totalmente justo. ¿Cómo? ¿En qué consiste lo que haces en la aplicación de los bolsillos? Como les digo, en Bancolombia ustedes entran a la sucursal virtual, me siento como una persona que trabaja en Bancolombia, entran a la sucursal y ahí hay una opción que dice crear bolsillo, ustedes van, crean el bolsillo, dicen cuánto quieren meter mensual, qué día del mes quieren que la aplicación coja como la plata automáticamente y ya. Es muy fácil, en verdad no tienen ninguna ciencia, ustedes se meten y ahí les van dando las instrucciones. Si la mayoría de cosas son 50-50, entonces como hacen para los gastos personales. Si ustedes sienten que al hacer la tabla con sus parejas, todos se les van los gastos de la casa, entonces recorten gastos. Pues es mi consejo, creo que siempre hay que tener también la plata de uno. Acá hubo una chévere que me gustó porque es algo que pasa en mi casa y es que ¿a dónde van los gastos? Tipo, si tienes antojo de sushi pero se vas no y él solo quiere el huevo que hay en la casa. Literal nos pasa, a veces se le dice como tengo antojo de hamburguesa y yo no, yo quiero comer aquí una tostada, cualquier cosa. Eso como es algo que hubiéramos compartido va dentro del presupuesto de los domicilios de nosotros dos. Si ya es tipo que yo voy a ir a la casa de una amiga y vamos a pedir domicilio, eso ya va en los gastos personales. Y ya creo que básicamente es eso, espero no haberlos enredado mucho. Igual prometo, súper prometido, que voy a responder comentarios si tienen preguntas porque pues sé que acá en 10 minutos no voy a poder abarcar todos los temas y todas las preguntas, tampoco soy la más experta. Así que si me quieren preguntar algo, con toda confianza me lo pueden preguntar aquí abajito, yo les respondo. Y pues nada, espero que les haya gustado, ojalá les sirva, de verdad, ustedes no saben lo importante y el alivio que da tener un ahorro. Les mando un millón de besos y espero verlos la otra semana. Bye.